pero que tenemos aquí mi chaca cuéntanos bueno amigos tenemos un sorteo de tres tarjetas de google play una va a ser para la página para fans destacados muy atentos la página se llama chaca gaming x para que vayan y la sigan la segunda tarjeta va a ser para mi canal de youtube para solamente exclusivamente personas que estén suscritas a mi canal y la tercera va a ser entre la página y entre el canal de youtube así es que personas nuevas también en la página les puede tocar esta esta tarjeta la última tarjeta y por favor activan la campanita de mi canal que se vienen dos semanas el sorteo bueno yo soy el chaca nos estamos viendo adiós qué tal amigos yo soy el chaca bueno amigos aquí estoy conmigo si con mi al ya saben que sacaron muchas misiones con la al si no saben cuáles son las al son las ametralladoras ligeras pero bueno a lo que te truje mi chencha vamos a ir por la este tipo 25 amigos la geometría estamos en el nivel 49 ahorita me puse a ser niveles y gané como 10 niveles en este momento así que bueno aquí nos faltó solamente un nivel este ya no tengo casi misiones aquí pero tengo 110 caro duty points para obtener el último lo que viene siendo el último nivel así es que amigos se viene la tipo 25 geometric así que bueno vamos a darle vamos a darle mi chaca vamos a comprar un nivelito y vamos a adquirir aquí lo que viene siendo el nivel el último nivel nivel 50 donde está la tipo 25 geométrica así es que bueno vamos a darle en adquirir en adquirir y aquí lo tenemos amigos nivel 50 al fin admiren esto y tenemos esta arma no me gusta tanto pero la que viene es la maravillosa tipo 25 geometric y chaca y chaca lámbete los bigotes mi chaca ve nomás qué hermosura qué belleza qué maravilla de arma amigos la voy a poner aquí una captura para sacarla de miniatura amigos disculpen aquí ahorita donde de la vuelta donde se vea más chula la geometric aquí mero ahí está la captura y vamos a compartir también a caray porque me salió esto lo vamos a compartir aquí está para compartir uy qué hermosura qué hermosura mi chaca qué hermosura qué belleza aquí la tenemos amigos al fin llegamos al final del pase de batalla número 50 nivel 50 te dan esta hermosa arma que está súper buena ya la he visto en el juego y está más buena que la acá 47 viene siendo una de las mejores armas así que se viene gameplay para el siguiente vídeo con esta arma así que aquí la tenemos vamos a equiparla para que ustedes la vean aquí amigos vamos al armamento y aquí la tenemos uy mi chaca uy mi chaca aquí la tienes la equipamos nos vamos aquí a lo que viene siendo el lobby aquí la pueden admirar aquí la pueden gozar y bueno amigos ya saben que yo soy de chaca llegamos al nivel 50 el siguiente vídeo va a ser un gameplay con esta arma así que nos estamos viendo abajo les dejo mi página de facebook ya saben que tengo un sorteo activo de tarjetas de google play así que nos estamos viendo llegamos a la geometría hasta la vista chao bye